Continuamos con otra entrevista seguramente apasionante. Alexis Masitelli, ¿cómo estás? Buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Cómo va? ¿Cómo están ustedes? Bien, Alexis, ¿cómo estás? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, le digo yo a todo el mundo, porque no sabemos a qué hora nos van a escuchar, ¿viste cómo es? Lo ves en cualquier momento, es verdad. Es atemporal, eso. Contanos, a ver, pregunto a vos, a quien pusiera nos pisamos, ¿viste cómo es eso? Un poquito, Alexis. A ver, vamos adelantando algo. Sos actor, sos productor, ¿bien? Y también tenés una producción propia, una productora, ¿cómo es eso? Describite, ¿quién sos? Es la cuarta pared. Exactamente. Exactamente, es la cuarta pared, es un blog teatral que nació hace cuatro años, yo los estaba escuchando recién en la entrevista anterior, que también nació con el propósito de difundir lo que es el teatro, difundir todas las propósitos que había, ir a ver, comentar lo que a mí me gustaba, y nació hace cuatro años como algo muy personal, y quedó, siguió, y ya hace cuatro años es un montón, somos un equipo de 15 personas, que cubrimos teatro, entonces estamos súper felices. Y a raíz de esto, de todo lo que surgió, decidimos lanzar un ciclo de teatro leído, que me parece increíble, porque podemos dar a conocer un montón de obras de teatro independiente, para que la gente vea en cualquier momento, con intérpretes, actores, actrices, que le están poniendo todo, así que nada, yo, chocho, muy feliz. Se nota, se nota. ¿Dónde te formaste, Alexis? Mirá, yo estudié actuación en la adolescencia, estudié en su momento con el profesor Pablo Lolao, yo soy del zona oeste de Castelar, después de la adolescencia me recibí del cole, empecé a estudiar de profesorado de inglés, la abandoné un poco la actuación, y luego retomé y empecé a hacer diferentes cursos, estudié con Iván Cineiro en Actuarte Estudio, estudié con la profesora Flavia Carlucci acá en lo que es Ituzangó, en la Escuela de Teatro Municipal, ahora, por ejemplo, terminé unos cursos con Mariano Docena, que es un gran profesor, director, la verdad que es muy, muy feliz, y bueno, fui así realizando diferentes cursos, fui creando una, creé una productora con dos amigos, Diego y Gisela, donde también hicimos diferentes obras en todo lo que es la zona oeste, hicimos un infantil durante tres años, Hansel y Gretel, una historia de chocolate, que es un musical original y llevamos a un montón de lados, también estuvimos en el Auditorio Lozada en vacaciones de invierno, hicimos la versión del Conurbano, de Chicos Católicos, por autorización de Juan Paya, también que la pasamos muy bien, y así, y así, y ahora estaba haciendo, cuando este año estrenábamos la segunda temporada de Crónica de una Murcia de Balboa, Sebastián Kirchner, ahí en la pausa teatral, y bueno, ahí estaba, estaba con todo esto, hasta que bueno, tuvimos este parámetro. Escúchame, qué bueno, qué interesante, porque a mí lo que me gusta de esto es que hay muchas actividades que se están desarrollando, acá, en Buenos Aires, pero decís zona oeste, que es acá nomás, y hay mucho, mucho laburo, mucha investigación, y los autores son todos extranjeros, hay argentinos, ¿cómo es la dinámica de trabajo? Mira, ahora con lo que es el ciclo de teatro leído, por ejemplo, son todos autores argentinos, por ejemplo, en la programación de agosto contamos con una obra de Sebastián Kirchner, Fabio Golpe, Florencia Aroldi, arrancamos con una obra de Nico Zorrivas, toda gente que ha hecho grandes obras, obras talentosísimas, y ahora en septiembre las obras que van a poder ver es, por ejemplo, Piloto Automático de Gavita Friedman, que la venían haciendo, las actrices del elenco original la van a representar, una obra que nunca se estrenó de microteatro de Juan Paya, que se llama Totem, que la voy a actuar yo con el actor Fabián Roeto, el actor, perdón, el autor Ignacio Oliveira, que es quien escribió Mamá está más chiquita, supongo que lo conocen, nos da el texto de una obra también para estrenar, que es de microteatro, que se llama Corazones de Merengas, y que yo estoy súper feliz, porque hay obras que nunca se estrenaron y que se van a ver por primera vez en este ciclo, y también contamos con una cuarta autora, que es Dora Draghi, que es una obra de una persona transexual y toda la historia de vida, es un monólogo, que también lo actúa ella, entonces hay un montón de variedad, yo estoy súper feliz con todas las propuestas que están llegando. ¿Y eso por dónde lo pueden ver? Eso lo pueden ver a través del canal de YouTube, del blog, que es La Cuarta Pared, o si no, nos encuentran en Instagram y en Facebook, como Es La Cuarta Pared, y ahí van a encontrar todos los links, los flyers, la información, todo el tiempo estamos ahí tirando horarios, es todos los viernes a las ocho y cuarto de la noche, que sale el video en YouTube, es en vivo, digamos, lo que se va a ver es en vivo, y después queda para que lo vean cuando quieran y cuando tengan ganas. Y Alexis, este vivo, ¿cada actor, cada actriz lo hace desde su casa? ¿Tienen un lugar donde lo filman? ¿Cómo es el tema? Porque viste que ahora, supuestamente, hay una nueva habilitación, ¿cómo para transmitir? En fin, ¿cómo es toda la dinámica? Lo hacen desde su casa, lo hacemos a través de Zoom, porque la posibilidad del teatro leído es que no necesitamos movimiento, con la voz, y la interpretación ya es suficiente. Siempre digo esto, si uno va a un teatro, a ver teatro leído, ve a los actores y a las actores parados, leyendo, y creo que la virtualidad ayuda a que también se pueda hacer esto, está el actor sentado leyendo, nada más que a través de una pantalla. Entonces, por eso creo que el teatro leído es una oportunidad para poder seguir creando, mostrando arte, así que lo hacemos desde Zoom, cada uno desde su casa y transmitimos para que lo puedan disfrutar. ¡Qué bueno! ¡Qué buena idea! O sea que desde ese blog que nace, donde escriben un montón de actividades teatrales y que estaban en funcionamiento, surge ahora, es la cuarta pared. ¿Y es a la gorra? ¿Cómo se paga? ¿Es gratuito? Es totalmente gratuito, por ese lado también estamos felices de que los autores nos permitieron usar sus textos, los actores y las actrices que están participando, que lo hacen porque tienen ganas, ganas también de hacerlo? Así que es una opción gratuita que tienen, que ya, como les digo, pueden entrar a YouTube cuando quieran y ver todas las propuestas que hay y la pueden disfrutar desde el living de su casa, desde donde estén. Y hay diferente tipo de obras, hay comedias, hay otros dramas, y difundir gramaturgia argentina, que es lo importante, que es muy interesante. ¿Hay algo que no pudieron adaptar a este formato? ¿Tenían idea de otra cosa y por esa cuestión virtual no lo pudieron adaptar? ¿Y que están esperando a que todo se normalice de alguna manera? Mira, nosotros desde Es la Cuarta Pared como nuestro trabajo es difundir todas las obras que hay tanto en el teatro comercial como independiente, en el país, en todos lados, no teníamos ninguna idea para hacer algo presencial, ¿viste? Entonces, como que esto surgió y lo seguiremos haciendo de manera virtual, porque, al menos por ahora, porque es la manera que encontramos. Y después, en cuanto a las obras que estamos llevando adelante, que, como ya les digo, la que iba a estrenar, que era la segunda temporada, una comedia española que yo había pedido los derechos el año pasado para hacerla en junio de este año, y bueno, también, bueno, se iba a hacer en La Mueca y nos enteramos hace unos días que La Mueca no continúa ahí en Palermo, los dueños compartieron un comunicado, así que, bueno, buscaremos a La, pero, pero bueno, nada, a seguir resistiendo, ¿no? Claro, sí, es la idea, es la idea. Resistiendo y difundiendo. Claro. Claro, y además, como dice vos, Mariel, la cuestión del teatro argentino es fascinante eso. Claro, porque además, sí, si no lo decís, decime. No, no, que ojalá esto se replique y se tome la moción en otros lugares como para hacerlo, no sé, en otros países, por ejemplo. Sí, sí, porque la verdad que es interesante la difusión de la dramaturgia argentina, que sean gente joven, que esté predispuesta, y encima no están cobrando, o sea que ustedes hacen accesible a un montón de gente que por ahí tiene ganas y no tiene un mango para poner ni siquiera la gorra virtual en esta situación, que de carambola tiene internet, o sea que están haciendo algo, un acto benéfico a un montón de gente que tiene ganas de ver teatro. Sí, es que lo hacemos con este motivo, nuestro motivo es difundir, es mostrar, es que la gente disfrute, que tenga variedad para elegir, la verdad que nace desde eso, no hay otro motivo que lo hagamos, no lo hacemos para llenarnos de plata, no lo hacemos para hacernos conocidos por algo, es simplemente... tampoco estaría mal, tampoco estaría mal llenarse de plata, porque para eso trabajamos, pero no para llenarnos, pero por lo menos para pagar las cuentas, pero me parece muy interesante, porque te veo que sos un muchacho joven que tengas esta energía y armar esta productora, y me parece muy piola, muy piola, porque ahí cuando vengan y digan que la juventud está perdida, acá no. Y bueno, el arte siempre mueve y siempre dan ganas de hacer un montón de cosas, es muy... a mí me cuesta mucho quedarme quieto, es como que a veces capaz, por ejemplo, el año pasado estaba de asistente de dirección con Nico Sorribas en Happiness, una obra en el Teatro NUN, y estaba ensayando la que se iba a estrenar, Crónica de una muerte evaluada, que este año es la segunda, y era como, bueno, ¿qué más voy a hacer? Es como que, bueno, eso ya está, algo más, es como que siempre hay algo nuevo para hacer y buscar porque nada, uno lo disfruta, lo disfruta mucho. Exacto. Bueno, Alexis, entonces volví a repetir dónde los pueden encontrar, los horarios, todo. Bueno, todos los viernes a las 8 y cuarto en el canal de YouTube es La Cuarta Pared, sale una nueva obra de teatro leído y nos pueden encontrar en Instagram y en Facebook, también como es La Cuarta Pared y ahí se van a enterar qué obras son, de qué trata, todos quienes participan, la autora, el autor, para que puedan disfrutar y elegir cuándo vernos y como les digo, es en vivo, pero después queda el registro para que lo vean cuando quieran en YouTube. Bueno, Alexis, más allá de que no cobran, todo el mundo necesita algo, necesitan algo porque no sabemos qué nos está escuchando, ponerle que digan, no, mira, justo una actriz, no sé, en la casa, le falta esto como para hacer tal cosa, algo que necesiten. Mirá, por lo pronto no me han transmitido nada, así que la verdad que no estaría sabiendo y no voy a hablar por hablar, pero la verdad que es hermoso que se ofrezca este espacio también para poder pedir ayuda y la verdad que hay varios artistas en líneas generales que la están pasando realmente mal, ahora por ejemplo vuelve esta posibilidad del streaming y todo, pero también eso lleva plata y sabemos que muchos artistas del teatro independiente que viven del día a día y de las obras que están haciendo tampoco tienen esta plata para poder hacer una función vía streaming, entonces también es como difícil y al mismo tiempo es necesario que estemos así cuidándonos, entonces un poquito de todo, pero la verdad que gracias por este espacio porque es hermoso poder pedir ayuda, contar, difundir lo que estamos haciendo, así que nada, me encanta, gracias. No, gracias a vos porque esto da como energía. Sí, tal cual, y desde ya que tenés todo el canal de Incluite en el Arte, o sea, todas nuestras vidas de comunicación como para presentar todo anticipado las obras que van a hacer, cada una de las partes del teatro leído, o sea, contá con nosotros como para esto, para promocionar lo que están haciendo que bueno, como dijiste, el tema es armar redes y ayudarnos entre todos, esa es la idea. Te dejo una inquietud porque la gente de Paya Médicos otrora, creo que ahora también, las obras del teatro que ellos hacen no cobran nada porque son para preservar la salud. Hay una obra de teatro muy bonita que se llama Mis Bakú, que es para que los chicos tomen conciencia porque viste que cuando pasan de jardín a primer grado les dan 8000 vacunas, bueno, justamente para que pierdan el miedo a la vacunación y hay muchas con pinchazo en esa época, hay una obra que se llama Mis Bakú que es preciosa y creo que por ahí hasta por streaming y con un poquito de movimiento y cada uno te dejo esa inquietud si te comunicás con José Peluqui y decirle de parte mía que yo te mandé. Porque la verdad que me encanta sumar un montón de opciones así que genial, gracias. Bueno, bueno, porque se me ocurrió ahora y dije repiola porque la van preparando y ellos todas, todas las obras de ellos en un momento ofrecían directamente sin cobrar porque ellos no cobran porque les interesa la difusión y la prevención en salud. Así que bueno, bueno, Alexis Macitelli, muchísimas gracias y ya contás con nosotros. Gracias, muchas gracias por el espacio y les mando un abrazo grande. Gracias. Otro parador. Bueno, Ari, hoy tuvimos un programa interesante.